Hola, en el día de hoy vamos a ver un paradigma de resolución de problemas de programación llamado algoritmos greedy. Debemos tener en cuenta que existen diferentes paradigmas. Por ejemplo, está la búsqueda completa, también llamada fuerza bruta, que consiste en agarrar todas las posibles soluciones a un problema y iterar sobre todas ellas hasta llegar a la solución. También está el algoritmo divide y vencerás, que se utiliza en algoritmos como el merge sort o en algoritmos como la búsqueda binaria, que se comporta simplemente partiendo a mitades y reduciendo el problema en su complejidad por mitades. Existe otro como la programación dinámica, la cual veremos en otra ocasión, que funciona precalculando algunos valores y manteniéndolos en memoria para cuando el programa los necesita de nuevo, no debo volver a calcularlos, sino conservo en la memoria una memorización de lo que había hecho en pasos anteriores. Pero en esta ocasión vamos a hablar del paradigma llamado greedy. También es conocido como algoritmos ávidos, algoritmos voraces, entre otros muchos nombres que se le pueden dar en diferentes textos que hablan del tema. ¿Y en qué consiste el algoritmo greedy? Básicamente es partir un problema teniendo en cuenta como si fueran diferentes pasos. Mi problema yo lo voy a llevar como una serie de estados y en cada estado voy a estar repitiendo un proceso que va a ser el mismo para todos los estados y que va a elegir la solución óptima en cada uno de esos estados. Con la esperanza de que cuando termine y llegue al último estado, esa era la solución general para el problema. Veámoslo con un ejemplo porque a veces en la definición no es tan sencillo, pero pues al ver el ejemplo sí se puede ver que es bastante, bastante simple. Digamos que tenemos que entregar 36 pesos a una persona con monedas de 1, 2, 5, 10 y 20 pesos. Debo formar ahí los 36 pesos. Sin embargo, tengo una restricción. Me piden que gaste el menor número de monedas. Yo perfectamente podría haber dado 36 monedas de 1 peso, pero pues no es óptimo porque yo podría armar combinaciones con muchas menos monedas en vez de 36. Este es como tal un problema greedy. ¿Por qué? Porque yo puedo dividirlo en pasos. ¿Qué hago en cada paso? Voy a ir eligiendo una sola moneda, una por una. Cada paso va a ser elegir una moneda en la cual voy a tomar la que en mi opinión, la opinión del algoritmo que voy a programar, va a ser la solución óptima para ese subproblema pequeño. Y así, en cada paso voy a tener un nuevo problema al cual le voy a volver a aplicar la misma solución. Es decir, volver a agarrar una sola moneda hasta que las acabe. Cuando llegue al final, yo espero que mi solución general, la de haber agarrado cada una moneda independiente, pues sea la solución correcta, la más óptima para los 36 pesos que me habían pedido originalmente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar las monedas una por una y en cada elección la esperanza, vamos a tener en cada elección de paso local la esperanza de que al final la solución general sea la solución óptima. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer en un ejercicio greedy? Ver cuál es el criterio bajo el cual yo voy a elegir cada paso. ¿Cuál va a ser el criterio en este caso? Elijo la moneda más alta posible. Por ejemplo, yo podría haber elegido acá monedas de 20 o monedas de 1. Mientras pueda gastar la de 20, obviamente, es la más alta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso. En cada paso voy a elegir la moneda más alta que pueda elegir. Esa va a ser mi solución general. Entonces, tengo 36 pesos. La más alta es la de 20. ¿Puedo usar una moneda de 20? Puedo usarla porque tengo más de eso. ¿Cuánto me quedan faltando? 16 pesos. Y el problema de tipo greedy, siempre el siguiente paso, va a ser el mismo problema, pero con una nueva entrada. Otra vez debo encontrar, pero ya no para 36 pesos como necesitaba anteriormente. Ahora necesito para 16, para los 16 que me sobraron. Ya no puedo usar monedas de 20 porque tengo menos de ellas. Pero sí puedo usar monedas de 10, que es la mayor entre las que son menores a 16. Me quedan faltando solo 6 pesos. Con esos 6 pesos voy a repetir el proceso. Puedo agarrar una moneda de 5 pesos. Me queda faltando uno solo. Y pues cuando falta un solo peso, puedo usar una moneda de uno y ya no falta nada. ¿Cuántas monedas uso en total? 4 monedas. 20, 10, 5 y 1. Y esa es justamente la solución general de este problema. 4 monedas es la menor manera que yo puedo formar 36 pesos con las monedas dadas previamente. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que necesite 4 monedas, 20, 10, 5 y 1. No hay ninguna forma de formar 36 pesos con menos de 4 monedas. De pronto, para algunos números, yo puedo encontrar dos maneras diferentes de hacerlo en la misma cantidad de monedas. Pero no uno menor. Imposible encontrar uno menor. Y entonces, la suma de las soluciones locales fue una solución óptima. Sin embargo, ¿qué pasa? Este enfoque, pues como se puede ver, es muy fácil de programar. En realidad, llevar a la programación esto que yo acabo de explicar es muy simple. Es seguir pasos demasiado sencillos. Entonces, el problema no va a estar en la programación como tal. El problema está en el concepto. Porque no siempre la suma de las soluciones locales es la solución óptima general. Veamos otro ejemplo para expresar esto. Digamos que tengo el mismo ejemplo anterior. 36 pesos quiero formar con el menor número de monedas. Solo que ya no son monedas de 1, 2, 5, 10 y 20. Sino 1, 5, 10, 18 y 20. Vamos a hacer el proceso tal cual. Partiendo de 36, puedo usar la de 20, tengo 16. Con los 16 puedo usar la de 10, me quedan 6. Con la de 6 puedo usar la de 5, me queda 1. Con la de 1, puedo usar la de 1, no me queda nada. Volví a usar 4 monedas. 20, 10, 5 y 1. Pero recordemos que yo tenía monedas de 18 pesos. Perfectamente podría haber usado 2 monedas de 18 pesos y completo mis 36. Con solo 2 monedas. No con las 4 que yo calculé. Entonces, como podemos ver, este no era un ejercicio para resolver de forma greedy. ¿Por qué? Porque las soluciones locales no eran una solución óptima general. Y ahí es donde viene la duda. ¿Cómo sé yo cuándo es un ejercicio greedy? ¿Cuándo tengo una solución con sumas locales óptimas? ¿Como una solución óptima general? ¿Y cuándo no se cumple esa condición? Pues este es el punto donde yo debo analizar concretamente el criterio que yo voy a elegir. ¿Cuál fue la diferencia entre mis dos problemas? La diferencia estaba justamente en las monedas, ¿no? En el primer caso tenía monedas de 1, 2, 10, 5 y 20. En el segundo caso tenía monedas de 1, 5, 10, 18 y 20. El primero, 1, 2, 5, 10 y 20. ¿Qué condiciones cumplen? La primera y fundamental es que haya una moneda de 1. ¿Por qué es fundamental? Porque si yo arranco desde 2, hay ciertas cantidades de monedas que yo no voy a poder completar de esa forma. Por ejemplo, si me hubieran pedido completar 3 pesos, yo digo, listo, la más alta que puede usar es la de 2, ahora me queda 1 y no tengo monedas de 1. Ese problema no tendría solución. Si fuera un número más grande tal vez tenga solución, pero no eligiendo las más altas sino unas menores para poder asegurar eso. Pero el hecho de yo tener 1 me asegura de que siempre eligiendo la más alta voy a poder llegar a una solución. Ahora bien, ¿esta solución es óptima o no? En este caso era óptima porque cada moneda era mínimo el doble del anterior. 2 es el doble de 1, 5 es más que el doble de 2, 10 es exactamente el doble de 5, 20 es el doble de 10. Y si ustedes se ponen a analizar, esto es algo que han tenido en cuenta quienes hacen las monedas en la mayoría de parte del mundo. Pueden ver en los pesos colombianos que tenemos monedas de 50, 100, 200, 500, 1000, siguen con los billetes, 1000, 2000, 5000, 10.000. Y así cada denominación es al menos el doble de la moneda anterior. Esto nos va a permitir hacer muchas operaciones más fáciles que pues en términos de moneda pueden ser óptimos. Pero ¿qué pasaba en el otro ejemplo en el que no fue óptimo? Que yo tengo por ejemplo monedas de 20 y monedas de 18. Cuando yo tengo de 20 y digo que su anterior es la moneda de 10, yo sé que siempre me va a ser más óptimo elegir una de 20 que haber elegido dos de 10. Ya por obvias razones llevo dos contra una. Sin embargo, cuando no son justamente la mitad, yo puedo, digo, cuando es más de la mitad, yo puedo armar otras combinaciones diferentes que me pueden resultar más óptimas que unir monedas. Cualquier combinación menor a 40 yo la podría hacer por ejemplo con 18 y 18 para el 36 que había visto. Entonces de esta forma podemos ver que no se cumplía el criterio general que tenemos que llevar a cabo para un ejercicio greedy. El problema aquí es que el criterio general no siempre es algo obvio. Pero pues podemos tener algunos tips para saber cuándo puedo aplicar greedy y cuándo no. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que cumplan siempre dos condiciones para que un ejercicio sea greedy. El primero es que tenga subestructuras óptimas. ¿A qué me refiero con esto? Justamente a lo que yo hacía en el proceso anterior. Cada vez que estaba en un problema, yo pasaba a un subproblema. Y el subproblema era parte del problema completo, pero seguía siendo igual. Es una subestructura óptima de él. Sí, arranqué con 36 pesos, pasé a 16, pero el problema seguía siendo el mismo. Son subestructuras dentro del mismo problema. Y el segundo es que cumpla la propiedad greedy. ¿Cuál es esa propiedad? Que eligiendo la solución óptima para cada subproblema resultante vamos a llegar a la solución óptima general. Nunca es necesario reconsiderar las soluciones anteriores. Si yo, por ejemplo, ya dije voy a agregar la moneda de 18 y más adelante digo, pero no, mejor devolvámonos, miramos en vez de 18, elijamos la de 10. Entonces eso ya no es un problema greedy porque estoy reconsiderando una solución que ya había tomado. Si debo hacer eso, mejor es plantear, buscar, plantearlo con programación dinámica, que posiblemente sea una forma de hacerlo. O si son datos no muy grandes, con backtracking o una búsqueda completa. De cualquier forma, a pesar de que tengamos estos tips, no siempre va a ser fácil hallarlo. Este problema de las monedas es bastante sencillo, pero no en todos los casos se va a dar igual. Y siempre lo que hay que hacer es buscar alguna demostración matemática o alguna deducción que me permita concluir, como en este caso, que las monedas fueran el doble de la anterior, bajo esas conclusiones poder, digo, bajo esas premisas poder concluir que puedo usar greedy en ese ejercicio. Entonces, miremos un segundo ejemplo también de este mismo tipo de problemas con paradigma de resolución greedy que me dice, debo formar un string con una lista de caracteres que indica el problema. Cada carácter leído puedo agregarlo al inicio del string o al final. Y el objetivo es formar la palabra lexicográficamente mayor posible. Entonces, ¿qué me dice esto? Voy a tener el siguiente string, ABA, AB. Voy a ir tomando cada carácter de ese string y lo voy a ir agregando en otro. ¿Dónde lo voy a ir agregando? En lo que llevaba, lo puedo agregar o al principio o al final, básicamente. Y debo formar la palabra lexicográficamente mayor. Recordemos que lexicográficamente mayor significa que si yo armara todas las combinaciones posibles, la voy a orden en un orden alfabético y me quedo con la más alta. Esa es la última. Eso es lexicográficamente mayor. Empezamos por la A. ¿Qué hago? Obviamente la agrego porque no hay nada más que hacer. No tengo ni inicio ni final, pues el inicio y el final va a ser el mismo si la agrego ahí. Bueno, pasamos a la B y aquí es donde yo necesito empezar con un criterio gridis. ¿Cuál es el criterio en este caso? Formar siempre la palabra mayor posible. ¿Cómo lo puedo formar? Si la letra que estoy agregando, la B, es mayor a lo que llevaba, es decir, si al agregar BA es mayor a A, para eso simplemente debo mirar este carácter. ¿B es mayor al carácter A? Sí, entonces lo agrego al inicio porque BA va a ser mayor que A. No cumplía la condición, entonces lo agrego al final. Si, por ejemplo, hubiera sido al contrario, tenía B y necesito justamente agregar una A. Entonces no la puedo agregar al inicio, pero la puedo agregar al final. Entonces tengo BA. Sigamos en el ejemplo en el punto donde íbamos. Voy a agregar la siguiente A. Si la agregar al inicio, A es menor a B. Entonces no debo agregarla al inicio, debo agregarla al final, justamente aquí donde la acabo de agregar. La siguiente letra es otra A. De nuevo, no va a ser mayor a B, por lo tanto la debo agregar al final. Y por último agrego otra B. Es menor o igual a la primera, por tanto la voy a agregar ahí, justamente en el inicio. Mi criterio en este caso fue bastante sencillo. En cada paso, tome la letra, agréguela al final si es menor a la primera, agréguela al inicio si es mayor a la primera, y con esto voy a ir formando todo mi string. Nunca voy a reconsiderar la letra anterior que ya agregué, porque yo sé que para cada paso voy a estar teniendo la solución óptima, y que este último paso me va a dar la solución óptima general completa de todo lo que yo estaba realizando. Estos son los ejercicios greedy, pueden encontrarse en variedad de soluciones. Hay desde ejercicios muy simples hasta ejercicios completamente complejos. Hay otros ejercicios donde la solución puede ser en programación bastante sencilla, pero llegar a la deducción de cómo se llevaba a cabo el greedy puede llevar bastante dificultad. Por eso los ejercicios greedy son unos ejercicios que deben practicarse con mucha regularidad para poder lograr un buen dominio de este tema. Eso es todo sobre algoritmos greedy, sobre algoritmos con paradigmas de resolución greedy. Muchas gracias. 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 Gracias.